No, plenitario Nunca me abrió el bono, ¿no? Ah, buenísimo Listo, buenísimo Me abrió Bien posicionados Por dos no, por dos no Bueno, acá O acá, acá o acá 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 me gusta más, ¿eh? Bueno, 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 pará Uy, 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 no, uno acá es una locura Uno acá, no, uno acá es una locura, ¿eh? Una locura es Por favor, no seas tarada Ay, no, no, amor, es un montón esto Esto es un montón Pará, 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 pará Es un montón, pase lo que pase, haces doble full line todo el tiempo Doble full line todo el tiempo, así Uno más, uno más, uno más, uno más Ay, 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 es hermoso, es hermoso, es hermoso Doble full line todo el tiempo Planetario acá No, esta mierda no Chupapija es del orto Esta mierda no Mirá, mirá No, esa mierda no, por favor Planetario No Va muy lento esto Mirá, bolo, que paga eso Por favor, un planetario, un planetario, un planetario Un planetario ¡Bien! 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 No hace doble full line Es una mierda, me cagó ¡No! Abajo de todo sí, ¿no? Sí, ahora sí Bien, 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 boludo Bien, 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 bien No me tires esta mierda Un planetario se va a la concha, ¿eh? Bueno, bien, 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 muy, 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 muy bien Muy bien, muy bien No nos quejamos, no nos quejamos Excelente, boludos 40 lucas Ah, no, 34 Bien, que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas Uy, bien, amor Mirá los planetarios esos Qué quilombo Andala, ves, velo Ves, velo ¿Ves? Vos déjame a mí Bien, de vuelta, bien posicionados Muy bien posicionados Por favor, acá ¿Por cuánto? ¿Por tres? Bueno, 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 bueno Por favor, acá Me muero, acá me muero, eh Acá me muero, eh ¡Ay! Planetario, acá se pica Planetario, acá se pica ¡Ay! Librito también, eh Librito también Tiene un por once, tiene, eh Ojo, eh Bueno, bueno, bueno Igual lo voy a poseer super turbo, eh Porque no hay full line Así que sepan Bueno, bueno, hermoso Sepan disculpar, eh ¡No, planetario! ¡Vamos! 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 Cada vez saqué a hablar a la brocha Que se muere de ganas No puede hacer todo take-off Quiero que juguí la banda Gorda, ¿cómo decías? Que vayas a la vez, pelo ¡Dale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Dale! ¿Cómo, amor? Cerrá el orto Acá, boca, acá, boca Acá, boca, acá Por favor, por favor Por favor, ay, por favor Ay, por favor Ay, en la otra punta Del hemisferio norte Lo tirás No, no, no Vos no quedás así Vos no quedás así Yo sabía que no ibas a quedar así No quedás así vos Vos no quedás así Ay, no No subas nada No, sí Que quedás así Sos una forra Otra vez Ah, no, es una locura Nada, es una locura Esto es una locura Nada, esto es una locura Acá la pegué, eh Acá la pegué, muchachos Pegamos la Max ¿Saben qué pegamos la Max? Che, tirame acá Esta línea entera The Wild Es un quilombo bárbaro Falta un Wild Falta Que tire el coso Multi Ay, ay, ay No, no, no Acá, acá, acá Acá, acá, acá Porfi, porfi, porfi Porfi, porfi Porfi, porfi Ay, madre mía, chavales Madre mía El proyecto que tenemos aquí Wild Ay, estúpida Igual esto fue line Mirá Tomá Que alguien saque a pasear A la puta morocha A ver No, pasear no es No es un perro Perdón Bien, bien Acá, acá, acá Es importantísimo este Ay, esto es hermoso Full line Full line de esto Full line de libros ¿Cuántos sos? ¿Cuántos sos? Que alguien saque a pasear A Camdenegra Y que se muere de ganas No puede hacer todo Teiko Quiero que juegue A la bandera Amor, ¿estás viendo esto? Sí, estoy viendo Te estoy viendo Todo No puede hacer todo El campeón A ver Nico Te rompería la boca Piñas, Nico No, mirá lo que paga Inmécil Mirá lo que paga Este juego Planetarios Ay, madre mía Wild Linea de wild Ay, no Qué tarado Me asusté Amor ¿Qué pasa? No sé 42K me pagó Sí, ya sé Ya está Quédate ahí Para toda la vida Yo meto Meto la carpeta acá No, no, no No Es increíble Está totalmente Viste la Max De esta alguna vez? No Nunca ¿Nunca? ¿Qué se tiene que llenar Todo de relojes? Ay, no Debe ser Mediado Tipo Dos full line De wild Salvo así No sé Esto no paga igual Ya se los digo No Igual se copa Cuando te tira Mierda Bien, igual Bien ¿Quién se va a quejar? ¿Alguien se va a quejar? Yo no No lo puedo creer No salgas de ahí No seas pelotuda Máquina Tirá Mamor Qué vieja Ahí está garcho Pará Este bonus No Mirá Sí Este bonus Bueno Bueno Estúpido Estoy para que metas uno acá Ya tenemos que apuntar Para que haga la línea Acá arriba Porque acá abajo No va a llegar Bueno Seguí tirando No pasa nada Tiene que tirar Wild acá y planetario Para que pague Seguí tirando Seguí tirando Seguí tirando Seguí tirando Seguí tirando No, no Matado Matado Matadísimo Sí, sí No No puedo creer Bueno O sea No fue nada Pero porque había un wild solo Pero bueno Bien, igual Sí, no, no A lo que podía pagar Muy bien Muy bien